muy buenos días a todos y sean bienvenidos una vez más el día de hoy vamos a comprender el concepto de dermatoma y miotoma y sí sé que incluso estudiantes de medicina dirán que para qué sirve aprenderse este dibujito o siquiera hablar de él pero no les hagan caso a ellos sólo les importa las calificaciones fuera de juego este tema es más importante de lo que muchos piensan esto lo verán mucho el día que comiencen a rotar pues nos será de muchísima ayuda para que podamos evaluar el cómo se encuentra un paciente en caso de que haya tenido un accidente en donde nuestro objetivo es buscar si hay un déficit neurológico ya sea que por ejemplo que haya sido ocasionado por un golpe contundente aquí es importante si el paciente puede caminar y si también puede hablar tal vez este te mencione que otra región le termine molestando y tú no debes para nada omitir esa información entonces ya entrando en contexto en primer lugar aquí tiene mucha importancia el sistema nervioso sabemos que éste se divide en un sistema nervioso central y en un sistema nervioso periférico este último está constituido por nervios sensitivos que se encargan de la transmisión de la información de los órganos sensoriales es decir que son los nervios en los que básicamente sentimos y los nervios motores que principalmente se encargan del movimiento enviar órdenes a los músculos también por supuesto tenemos a los nervios mixtos que contienen axones de ambos tipos como son los sensitivos y como son los motores por supuesto que también es importante y que no olvidemos mencionar la importancia de la médula espinal que es la encargada de transmitir impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios raquidios o también llamados como nervios espinales estos se agrupan en lo que corresponde a regiones tanto cervicales torácicas lumbares sacras y coxigias de la columna es importante que hayamos comprendido esto entonces un dermatoma es el área de la piel que está inervada por precisamente un nervio de la raíz dorsal de la médula espinal pues este es un área de la piel cuyos nervios sensitivos provienen de una única raíz nerviosa espinal es decir los nervios sensitivos llevan información acerca del tacto el dolor la temperatura y la vibración de la piel hasta la médula espinal es así que existen 31 dermatomas que se dividen en los cortes como se muestra en la siguiente imagen por otro lado tenemos a un miotoma que es básicamente un grupo de músculos que están inervados por un solo nervio espinal ven ahora que ya comprendieron mucho mejor el concepto debemos saber qué tanto dermatomas y miotomas los encontramos distribuidos en diferentes partes entonces ahora a hablar de la relación que tiene con los diferentes partes del cuerpo empecemos con los dermatomas los dermatomas de la cabeza humana particularmente de la cara están inervados por las ramas del nervio trigémino la rama oftálmica del nervio trigémino inerva al dermatoma del lado lateral de la frente la rama maxilar inerva a la mejilla y la rama mandibular inerva a la mandíbula inferior como podremos estar observando en esta imagen ahora continuamos con los cervicales los cuales son muy importantes dan lugar dolor al occipital y sensitivo pero no motor principalmente estas son las ramas nerviosas de c1 y c2 siendo pues básicamente fibras sensitivas pues éstas se encargan de inervar la piel de la zona nucal en general también del cuello la espalda los brazos y las manos además en los pacientes en accidentes automovilísticos suelen presentar bastante este tipo de problemas las raíces nerviosas de c5 c6 y c7 son las que se ven de hecho más comprometidas produciendo al mismo tiempo signos y síntomas característicos en las extremidades la siguiente área a cubrir es el tórax y la región lumbar los dermatomas de esta zona están inervados por t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 y t12 continuamos ahora con las extremidades superiores a medida que avanzamos por la columna vertebral los siguientes niveles que inervan las extremidades superiores en estas influyen c4 c5 c6 c7 c8 y t1 el lado palmar es uno de los más importantes por ejemplo el pulgar está inervado por c6 el dedo medio está inervado por c7 y el meñique está inervado por c8 por último la porción medial de la fosa antecubital proximal del epicondio medial del húmero está inervada por t1 básicamente es esta región que se encuentra aquí continuamos ahora con las extremidades inferiores estos son inervados por las siguientes raíces nerviosas como son l1 l2 l3 l4 l5 y s1 mientras que los glúteos están inervados por los nervios del sacro es decir s2 a s5 aquí pondré los más importantes que por ejemplo c6 es en el pulgar c7 es en el dedo medio c8 en el dedo meñique antebrazo y brazo entero medial en t1 t2 en antebrazo medial y brazo a la axila t4 en el pezón t6 apófisis chifoides t10 en ombligo l3 en rodilla medial l4 en rodilla anterior y maliolo medial l5 en superficie dorsal del pie y del primer y segundo tercer dedo del pie y por supuesto s1 que es en el maliolo lateral entonces como podrán estar observando todo esto son las relaciones que tienen los dermatomas bien entonces por otro lado continuamos ahora con los miotomas aquí tenemos una tabla en donde podemos resumir fácilmente la importancia de los miotomas tenemos que c5 interfiere aquí el miotoma del músculo bíceps la función de examinar es la flexión del codo el reflejo es bicipital la inervación es músculo cutáneo el c6 el músculo carpi radialis longus y brevis la extensión de la muñeca es su función examinar y la inervación es radial muy bien entonces continuamos con c7 que es el músculo tríceps el reflejo es tricipital y la inervación es radial en cuanto a c8 el músculo flexor la función de examinar es la flexión del falange distal del dedo medio y su inervación es el mediano el t1 tenemos que es el músculo abductor digital minini y por ejemplo en el c8 se encarga de la flexión de la falange distal del dedo medio el t1 de la abducción del dedo meñique y su inervación tanto de c8 es el mediano y de t1 es el unlar en l2 tenemos que es el músculo iliopsoas la flexión es la de cadera y principalmente su inervación es femoral en l3 es el músculo cuadripsis y la inervación es femoral el l4 es del músculo tibialis anterior la función examinar es la extensión del tobillo la inervación del peroneo profundo en l5 es del músculo extensor la función examinar es de la extensión de la falange distal del dedo gordo y la inervación es del peroneo profundo en s1 es del músculo tríceps la flexión principal función examinar es la flexión del tobillo el reflejo es el alquilio calcáneo y la inervación es tibial entonces eso sería todo por mi parte nos vemos hasta el siguiente vídeo y espero que les haya sido de ayuda nos vemos hasta la próxima 6 7 6 i 7 y 2 2 3 2 3 3 4 4 ¡Gracias!